Hola amigas y amigos, les mando un super grandísimo besísimo desde Fusagasuga, Colombia. Yo soy Mónica Romero y hoy voy a compartir un secreto económico con ustedes. Bueno, este video lo hice con el fin de responder a una suscriptora que me pregunta que le cuente con qué me retoco yo las raíces del cabello. Que en este momento si me pueden observar pues tengo ahí bastante raíz, ¿ok? Primero que todo les voy a contar que hace poco estuve donde este estilista en Bogotá para hacerme como un arreglo de color en el cabello porque ya lo tenía bastante manchado. Pues porque he sido yo la que me he tratado de esta cabellera yo misma. Pero ya era justo, ya llevaba como unos dos o tres años que yo no iba al estilista y necesitaba que de verdad me hicieran como un barrido de color que me lo emparejaran un poquito y pues decidí hacerme un balayaz. Por eso tengo raíz, ¿ok? Sin embargo, les voy a comentar cómo fue que yo me arreglé la raíz o me las venía arreglando, que igual da muy buen resultado. Pero con el tiempo ya hay que como que ir donde alguien que sepa y que te lo arregle completamente. Sin embargo, yo duré dos o tres años sin ir al estilista, o sea, no es necesario hacerlo. Ok, les voy a contar que yo me aclaro el cabello con, o sea, la raíz de mi cabello siempre la trate con un tinte barato como todo lo que les recomiendo. Si de pronto las chicas aquellas finísimas de dinero por favor vayan a In Vitro en Bogotá donde fui yo esta última vez, ¿ok? A mis amigas y las suscriptoras que me preguntan, pues sí, estuve en una peluquería que es bastante costosa, o sea, me salió bastante caro arreglarme el cabello, pero ya era justo hacerme el ahorrito, porque eso tampoco es que saco la plata y pago, sino que me toca pensarlo bien antes de hacerlo, pero pues ya me lo merecía, entonces pagué bien caro. O sea, para contarles y ser honesta, pagué 500 mil pesos casi por arreglarme el cabello, el color del cabello. 500 mil pesos es más o menos unos 200 dólares, 250 dólares aproximadamente. Para ser honesta y sincera y no estar hablando carreta, esta última arreglo que me hice realmente pagué bien costoso porque quería ir donde alguien que supiera. Si de pronto les interesa, él trabaja en In Vitro, su nombre lo voy a colocar aquí abajo, es Arturo Marroquín y es un excelente estilista, lo recomiendo 100%, ¿ok? Este es el nombre, estos son los datos de él, ¿ok? Ahora sí les voy a mostrar que yo venía trabajando mi cabello con este tinte marca Maxibel o Teens o Duy Class, que son los más baratos. ¿Qué tono de color me aplico en la raíz del cabello? 12.00, es decir, un super aclarante. Cuando ustedes vayan a la tienda de belleza, van a decir un super aclarante. Acá dice un, no sé si lo ven bien, super aclarante. ¿Ok? Tiene que decir super aclarante, con agua de 20 volúmenes. Hago la mezcla y me hacía únicamente la raíz. La raíz solamente para no tocar las puntas porque ustedes saben que punta de rubia que se respete está quebrada, quemada, dañada, está jodida. Esa es la verdad, porque yo no he visto una rubia así que uno diga, uy no, que cabellera tan divina, tan perfecta, que no se totea, que no se revienta, que no se quema. Ahí me falta la uña y me cayó, lo siento. Entonces sí, ese es el tono que siempre he utilizado para aplicármelo en las raíces. Ahorita mismo no me voy a volver a hacer raíces, sino hasta febrero que volvieron del estilista. Si es que me aguanto hasta allá, si no vuelvo y me aplico eso para no dejar tanta raíz en el cabello. Pero igual, el video es para aconsejarle a mi amiga o a todas las que quieran tener la raíz clara que se aclara. Es con super aclarante que es lo, o sea, es el tinte que más alto te hace llegar sin decolorar el cabello. Yo lo recomiendo con agua de 20 porque con agua de 20 volúmenes es que yo me lo venía aplicando. Entonces yo no voy a decir, ay con agua de 30 sube más, con agua de 40 sube más, porque realmente no lo usé nunca. Ni con agua de 30 ni con agua de 40, lo usé siempre con agua de 20 volúmenes, ¿ok? Entonces ese es el consejo de hoy. Otra cosa que les voy a decir, muy aparte. Siempre que se tinturen el cabello y eso procuren, después de aplicar el de color, el tinte y este tema del super aclarante, utilizar un tratamiento de color, o sea, algo que te baje el amarillo porque este super aclarante lo deja bastante amarillo. Pero como yo ya les he dicho en otros videos, a mí personalmente me encanta un color amarillo en el cabello, no me incomoda, no me molesta el tono amarillo y entonces no tengo ningún problema con que el cabello se me vaya poniendo amarillo. Pero sí hay que manejarlo de vez en cuando con algún tratamiento que te ayude a bajar el amarillo. Que ya se pone muy quemado, que ya se pone muy tostado, entonces es bueno aplicar un tratamiento para bajar el amarillo del cabello. Ok, este es el video de hoy, con todo el cariño del mundo para responderles. Es un super aclarante, si no encuentran la marca Tintz o la marca Maxibel, el que sea, está bien, chicas. Que diga en la cama, super aclarante. No es más. Raíces y a cuidarse en esa raíz, a cuidarse en ese cabello, a usar el champú de cebolla, que eso sí no nos puede faltar, para que el cabello siempre esté en crecimiento. Les mando un grandísimo besísimo otra vez desde Fusacasus a Colombia, tierra de gente hermosa, chismosa, envidiosa, mejor dicho, acaí de todo. Esa es la verdad. A ustedes también les mando un beso. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a este video y que Dios me los bendiga a todos. Bye. Chau.